Queremos determinar los puntos de la función donde la línea tangente sería horizontal. Así que hay un par de cosas que necesitamos recordar aquí. Si estamos buscando donde las líneas tangentes serán horizontales, necesitamos saber que las pendientes de estas líneas serían iguales a cero. Y ahora debemos recordar que la función derivada nos dirá las pendientes de las líneas tangentes. Para resolver este problema debemos encontrar el derivado de nuestra función, configurarlo a cero, y luego resolver para x y eso nos dará las coordenadas x de los puntos en la función donde las líneas tangentes serán horizontales. Comience a determinar nuestra función derivada. f' of x será igual a el derivado de 3xq será 3x al segundo. Más el derivado de 3x cuadrados será 6x al primero o solo 6x. Así que esta función nos dirá las pendientes de las líneas tangentes y cualquier valor dado de x. Pero queremos saber cuándo las líneas tangentes serán horizontales. Así queremos configurar este derivado igual a cero, y luego resolver para x así queremos resolver la ecuación 3x cuadrado más 6x igual cero. Y esto nos dirá las x coordenadas de donde las líneas tangentes serán horizontales. Para que podamos resolver esto por factorización. El factor común más grande de 3x cuadrados y 6x sería 3x, pero vamos adelante y factor hacia afuera 3x. ¿Qué nos dejarían con x? 2 igual cero. Así que las soluciones para esta ecuación serían x igual cero y x igual dos. Así estas son las ubicaciones donde las líneas tangentes serán horizontales. Así que una coordinada x sería cero y otra coordinación x sería dos. Así que para determinar las coordenadas y de estos puntos, debemos sustituir estos x valores de vuelta a la función original. Debemos determinar f de cero y f de dos. Bueno, f de cero va a ser cero más cero que es cero. Así que un punto sería el origen. Y luego para f de dos vamos a tener menos dos cubiertos. Más tres por dos cuadrados. Y eso nos va a dar menos ocho más doce, que es igual a más cuatro. Así que los dos puntos sobre la función. Y donde debe haber líneas tangentes horizontales son y. Vamos adelante y compruebe gráficamente. Aquí está el origen. Aviso cómo tenemos una línea de tangente horizontal aquí. ¿Cuál es el eje x? Y el otro punto de tangencia sería el punto, que encontramos. Y, otra vez, aviso cómo tenemos una línea tangente horizontal, que es y igual cuatro. Espero que encontreste este ejemplo útil.